Estuvimos con el presidente Raúl, estuvimos con el comandante Fidel Castro, para el cual pido un aplauso desde acá. Nuestro saludo. Y bueno, tenemos esta jornada y de aquí salimos a Sabaneta de Barinas, donde vamos a celebrar el natalicio de nuestro comandante supremo, el presidente Hugo Chávez Fría. Yo quisiera que rindiéramos con un nutrido aplauso, un sincero homenaje a nuestro comandante presidente Hugo Chávez. ¡Que viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! Gracias. Allá estaremos con el presidente Maduro. Gracias. 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 Gracias.